La pequeña Karen Sofía es la viva imagen de sus padres. Su talento, su carisma y su pasión hacia su familia son valores y cualidades que ha heredado de ellos, así como la habilidad de sacarnos una sonrisa y de trasladarnos a un mundo de comedia, donde el principal objetivo es que volvamos a ser niños. Estoy de vacaciones y no estoy haciendo nada, estoy aburrida. Ay hija, pero no te preocupes, yo tengo un juego bien divertido para vos. ¿En serio mamá? ¿Y cuál es? ¡Ja! Es el juego de tómala. Tómala. ¿Y este juego cuál es mamá? Pues es el de toma la escoba y ponte a barra en la casa. La querida cocherita solo tiene 9 años de edad y ya se está convirtiendo en toda una Instagramer, al igual que su madre. Sus más de 3.000 seguidores son partícipes de todas sus creativas ideas audiovisuales, que además de innovadoras, son divertidísimas. Y claro, su hermanita Carla también es parte de su red social. Juntas posan para las cámaras, se divierten y disfrutan de su niñez y de su familia. Sin duda, la cocherita es una influencer en potencia y sus padres están más que orgullosos de ello. Gracias por ver el video.